El aborto nunca es terapéutico, fue una de las conclusiones que emanaron de la 109ª Asamblea Plenaria de Obispos, quienes a través de un documento explicaron las razones para rechazar la despenalización del aborto en tres casos que pretende aprobar el gobierno. Según los prelados, cuando existe riesgo de vida de la madre no se requiere de una nueva legislación, pues en este caso no se busca directamente eliminar al que está por nacer. Si se hacen acciones médicas legítimas y como consecuencia de ello hay un fallecimiento, es muy distinto a que el fallecimiento sea por una acción obsesiva. Sobre la inviabilidad del feto, los obispos aseguran que hay casos en que el diagnóstico se revierte y que además un aborto podría afectar en mayor medida a la madre. Y en cuanto a la violación... Es una discriminación de las peores. No permitir que porque un niño inocente es fruto de una violación, no tenga derecho a la vida. Y creemos que en este sentido es necesario promover un debate con el altura de miras, un debate maduro, en el que obviamente todas las distintas posturas que son legítimas en una democracia deben expresarse en un marco de respeto. Pero este no fue el único tema. La situación provocada por el nombramiento de Juan Barros como obispo de Osorno también fue discutida en su presencia. Nos duele inmensamente que haya un grupo de hermanos que sientan un dolor muy grande frente a un nombramiento como se ha hecho. Y también nos duele que haya gente de buena voluntad, que no son católicos y que han manifestado sus opiniones sobre eso, lo respetamos. Esto luego de que generara el rechazo de parte de la comunidad por ser acusado por las víctimas de Fernando Caradima de encubrir sus delitos sexuales. Barros aprovechó la ocasión para reiterar su inocencia. Yo jamás he aprobado ni participado en esos hechos que no se me pasó por la mente, lo que allí sucedía. Y eso es lo que yo puedo ofrecerle como verdad. Mientras en el Vaticano, el Papa y el Consejo de Cardenales decidieron estudiar soluciones a las posibles responsabilidades de obispos en casos de abusos sexuales. Decisión que se toma luego de que la Comisión para la Tutela de Menores se reuniera a tratar el caso de Juan Barros. Paula Mancilla, CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!